que no aceptan la actualización que hace el gobierno. Entiendo que hay un problema también en relación al DNU, ¿no? Sobre todo lo que están atacando ahí es al DNU de la modificación de la movilidad jubilatoria que estableció para la compensación de enero un 12,5% y la oposición viene diciendo ese aumento tenía que ser de un 20%, mínimamente, que era lo que fue la inflación de enero. Por eso se reúne la comisión de previsión que viene reuniéndose. Esto viene desde, ¿te acordás ese intento de sesión que tuvo la oposición que no consiguieron quórum, que estuvieron muy cerquita? No consiguieron quórum. El gobierno a los pocos días sacó por DNU el aumento de la movilidad jubilatoria, pero igual la oposición se reunió en la comisión de previsión, empezó a tener reuniones y hoy es un día clave donde quieren empezar a avanzar con un dictamen para modificar esa movilidad. ¿Qué es lo que quieren modificar? No el cálculo, no lo de que suba por IPC, que hoy se confirmó, por ejemplo, que en mayo sube el 11% de marzo, sino la compensación de enero. La compensación de enero sería un 8% aproximadamente. Agregarle al 12,5% que dio el gobierno, sí, aproximadamente un 8%. Aproximadamente un 8%, solamente lo que perdió o lo que perdieron las jubilaciones en enero. Esto es lo que hoy se va a discutir. Andrea, es lo que están pidiendo los diputados opositores. Sí, bueno, queda el 8%, como dice Gaby, de enero, que todavía no se compensó. ¿Qué va a pasar con la inflación de abril? Que en esta reforma no está previsto que se compense, o sea, quedaría un mes sin aumento. La ley de bases, recordemos, incluye el fin de las moratorias previsionales de aprobarse, a partir de que se apruebe en mayo vamos a tener 2 de cada 10 personas que van a poder jubilarse, va a haber 8 de cada 10 que no van a poder jubilarse. No digo que las moratorias sean la solución, lo que digo es la realidad de lo que va a suceder. ¿Por qué esas 8 de cada 10 no van a poder jubilarse? Para que comprenda la gente. Porque en Argentina el acceso a la moratoria fue creciendo, se hizo cada vez más extendido, y hoy 8 de cada 10 personas necesitan moratoria en alguna proporción para poder jubilarse. Hay quienes compran 2 años de aportes, quienes regularizan 10, quienes compran los 30, pero en definitiva, a partir de la caída de las moratorias y se aprueba la ley de bases, se van a jubilar solo 2 de cada 10 personas que tengan la edad jubilatoria. Bueno, eso sería realmente grave, ¿no? Realmente grave, por otro lado entendemos que la moratoria ha bajado el ingreso de la mayor parte de los jubilados, del resto de los jubilados. Sí, por eso digo, las moratorias tienen mala fama, también tienen derecho en que así sea, era un parche que se usó en un momento, porque hay mucha informalidad laboral y el Estado no ha hecho nada para contrarrestar eso. Pero las moratorias llevan 20 años y lo que vemos es que han crecido. Antes, cuando nacieron, 5 de cada 10 personas usaban la moratoria y hoy 8 de cada 10. O sea que ese parche no permitió que se cure la herida. ¿Está Laura Serra por teléfono? Laura Serra va a cubrir la información de lo que pasa en diputados en un ratito nada más. Laura, contanos. Hola, María Laura. ¿Cómo estás? Efectivamente, sí, buenas tardes. Efectivamente a las 16 horas se va a reunir la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Allí, bueno, los bloques de la oposición van a intentar doblegar al gobierno en lo que ustedes estaban contando, en tratar de recomponer el haber de los jubilados por la pérdida que han sufrido en enero. Pero prometen ir más allá, María Laura, también en el dictamen que seguramente va a salir hoy, el o los dictámenes, todavía eso no está confirmado, pero la intención es ir un poco más allá. ¿En qué sentido? El radicalismo, por ejemplo, va a plantear que el haber jubilatorio no puede quedar por debajo del valor de la canasta básica. Esto como de alguna manera para poner un estándar, un parámetro de lo que debe valer un haber jubilatorio, cuál debe ser el valor del haber jubilatorio. Para que los jubilados que nos están viendo comprendan, les pregunto a los dos, Gaby, que maneja la información política y Laura, toda la información del Congreso, ¿qué vialidad tiene esto que está por pasar? ¿Cuál es el verdadero peso? ¿Es una discusión de la boca para afuera? ¿Es algo en lo que van a participar y tienen intención también los distintos bloques? Estamos nombrando el radicalismo, imaginamos que también el kirchnerismo, pero digo, el resto del universo. ¿Cómo está, Laura? Bueno, el tema, María Laura, está escalando. ¿Por qué? Porque lo que hoy vamos a ver en la Comisión de Previsión Social es uno o dos dictámenes de la oposición prácticamente unida en la necesidad de recomponer el haber jubilatorio. El gran problema que afronta la oposición es que para llevar el dictamen al recinto necesitan que la Comisión de Presupuestos y Hacienda también dé su aval. Y aquí está el protagonismo de un aliado incondicional del gobierno que es José Luis Spert, que preside la Comisión de Presupuestos y que ha dicho, y lo ha reiterado la semana pasada, que él no tiene previsto convocar a la Comisión de Presupuestos para tratar este tema y que cualquier aumento que se le otorga a los jubilados, la oposición tiene que definir qué recurso lo va a solventar. Es decir, hay una decisión del gobierno de no dar más de lo que ya ha planteado en el decreto 280-2024 de hace tres semanas. Con lo cual se viene un conflicto importante, lo más probable es que la oposición en la primera sesión que se desarrolla en la Cámara de Diputados intime a Spert a que convoque a la Comisión para dar el dictamen y llevarlo al recinto. ¿Esto qué significa, Gaby? Perdón, Laura. A ver, significa que por ahora no tienen el número, pero como bien dice Laura, la oposición unida puede tener el número como para intimarlo a convocar a la Comisión, que se junte a la Comisión de Presupuestos y ahí sacar dictamen también de presupuesto para recién ahí poder llevarlo al recinto. Acá hay un problema agregado, que es el kirchnerismo. Sí. Porque el kirchnerismo lo que quiere es golpear al gobierno. Claro. Darle un duro golpe al gobierno, por eso se suma al radicalismo, por eso se suma a Hacemos Coalición Federal, pero no está a favor del aumento por IPC. De hecho, los diputados del kirchnerismo son los que vienen diciendo que defienden la fórmula anterior, que es la que también hizo que los jubilados durante todo el periodo anterior perdieran contra la inflación. Entonces, tenés ahí un problema para la oposición, para encontrar un discurso unificador. Tampoco aparece el PRO en el relato, el PRO. Porque el PRO en esto no se mete, o sea, la mayoría que pueden juntar es kirchnerismo más radicalismo, más Hacemos Coalición Federal, más bloques provinciales. Como bien decía Laura, donde consiguen la unidad es en recomponerlo de enero. En lo que es la fórmula total es donde aparecen las diferencias. Laura, ¿vos creés que tiene posibilidad de ser viable esta recomposición de enero? Me hace así, Andrea Falcone, me gustaría tenerla siempre en pantalla porque es muy elocuente lo que ella está sintiendo cuando hablamos de todo esto, de que se va a discutir algo o unas cuantas cosas que podrían ser torpedeadas de parte del kirchnerismo porque en realidad lo que quiere es simplemente estar en contra, que no está a favor el PRO que no se mete y que el resto de los bloques está intentando varias cuestiones. Empecemos por esta que dice Gaby y Laura, que se supone que hay consenso ¿Eso podría llegar a salir esta actualización de enero en relación a la inflación? Yo estoy casi segura de que sí, que efectivamente ese punto puede salir perfectamente y a lo que decía Gaby, que me parece muy importante, lo que se está discutiendo justamente ahora, María Laura, porque está habiendo reuniones entre los legisladores de la oposición para tratar de acordar un dictamen único, es respetar lo que dice el DNU, es decir, actualizar los haberes jubilatorios por inflación con una cláusula gatillo, y atención con esto, que cuando en el eventual caso de que la inflación baje y estemos en un contexto de inflación baja, puede activarse una suba de los haberes con la variación salarial, que es justamente la variación que hoy está rigiendo la movilidad jubilatoria actual, es decir, la de Alberto Fernández. Ahí sí hay un punto. Entonces una combinación de ambas variables, es decir, inflación o variación salarial a la hora de definir la movilidad jubilatoria. Ahí sí hay un punto, Lau, y es cero oposición en la Argentina es lo más fácil que hay. ¿Cómo cero oposición? Cero oposición en la Argentina es lo más fácil que hay. Cero oposición es lo más fácil. Todos los que estarían llegando a ese acuerdo son los que también hacia atrás terminaron perjudicando siempre a los jubilados, o por omisión, por no dar los aumentos que tengan que dar, o por hacer del sistema un sistema completamente deficitario, que no funcione y demás. Todo economista en la Argentina, incluso los que tienen el que yo mismo, saben que ahí en el sistema provisional tenés un problema. Y que lo tenés que solucionar. ¿De qué manera? Obviamente intentando perjudicar de la menor manera posible a los jubilados. Pero si vos... Bueno, algunos no lo tienen tan presente. No, ya sé, pero si vos al sistema actual, también porque los diputados también son clave para todo este mercado que ahora están todos tranquilos con el mercado, que va hacia una situación fiscal más normal y demás. Si vos desde el Congreso la señal que le das es, no nos importa la situación fiscal, que sería hacer esa modificación, empieza a tambalear todo. Laura, supongamos que esta cuestión de la actualización de enero sale en la comisión aprobada. ¿Cómo sigue? Bueno, si sale de la comisión aprobada, todo dependerá justamente de lo que decíamos hace un ratito, de que José Luis Esper convoque a presupuesto para darle el broche final al dictamen y poder llevarlo al registro. Ahí estamos complicados. Pará, espérame un minuto. Hace así, Andrea Falcone, vos no la estás viendo. ¿Por qué? Contanos. Lamentablemente el trabajo que está haciendo esta comisión no tiene ninguna relevancia, no va a ir a ningún lugar. No tiene relevancia, epa con eso. Absolutamente ninguna. Si vemos las personas que asistieron a las charlas previas, los días previos, no tiene ninguna relevancia, no va a llegar a ningún lugar. Porque además, los que están haciendo esta presentación, tal cual dijo Gaby, digamos, ¿por qué perdieron los jubilados brutalmente el primer trimestre frente a la inflación? Porque aplicaron la fórmula del gobierno anterior. Esta es la realidad concreta. Mi ley no le hizo nada más a los jubilados que aplicar la ley. Obviamente, soltó la inflación y eso tuvo un impacto muy, muy violento en los haberes. Ahora, la fórmula que tienen hoy va a ser, va a ser, no es, va a ser la mejor. Porque van a actualizar por IPC. ¿Qué mejor queremos para conservar en la movilidad? ¿Qué es la movilidad de las jubilaciones? Conservar el poder de compra. Nada mejor que la inflación. Vos decís que esto que están discutiendo es nada más que para perder el tiempo. Para llamar la atención a algún titular, que la gente piense que están haciendo algo. No va a pasar nada. Nada relevante. Porque aunque la aprueben, después en última instancia tiene que pasar al Senado, y después en última instancia está la instancia del veto. Tiene que pagar el costo político el presidente, en todo caso, de vetar esa decisión. Pero sabemos que mi ley con el tema de costos políticos sigue por el ajuste. Lo sumo, Laura, no cortes. Lo sumo a Zapata porque esto que está diciendo Andrea me parece muy fuerte. Entiendo que estás apurada, Andrea. Te puedo tener cinco minutos más. Federico, escuchás lo que está pasando desde el principio del programa nos estás acompañando. Pero es importante porque la gente está muy atenta a todas las señales y está bastante claro lo que dice Andrea, ¿no? Con esto no va a pasar nada. A mí me parece que desde lo político esto está adelantando el problema que probablemente vayamos a tener con tarifas en los próximos dos meses. Y la lectura que me parece que hay que hacer es si estamos ante un cambio de enfoque del gobierno en relación a la dogmática con la cual abordó el Estado cuando asumió. ¿Cómo sería? Y claro, o sea, efectivamente el gobierno asumió con un Estado de elefancia, un elefante, pero la contrapartida del mercado, de eso es un mercado muy raquítico, con poca competencia, con poca vitalidad. Entonces, para poder tener un mercado más vigoroso en el mediano plazo, el gobierno tenía que hacer, paradójicamente, para hacer el Estado más chico, más política y tener un Estado más profundo. ¿Y ahora el cambio cómo sería? Bueno, que efectivamente, por ejemplo, esto que están haciendo de llevarlo a la justicia es decirle a las empresas, ok, sentémosnos. Porque claro, la mano libre del mercado lo puede resolver en un mercado vigoroso de acá de 10 años. Hoy, eso en la Argentina no existe. Es verdad. Entonces, eso, digamos, el gobierno se comportó como un papa que no cree en la Iglesia, ahora tiene que comportarse como un papa que empieza a creer en la Iglesia, que efectivamente el Estado tiene que tener un rol en la Argentina, sobre todo en un reacomendamiento de precios relativos, en temas tan sensibles como son, por ejemplo, jubilaciones. ¿Vos le ponés fichas a estas presentaciones, Andrea, del gobierno, en relación a las prepagas, por ejemplo? No, yo sí, eso sí. Creo que en el momento en que el mercado, que son las prepagas, sientan que el gobierno va a tomar cartas en el asunto, van a volver hacia atrás sobre sus pasos de alguna forma, van a frenar futuros aumentos, van a retrotraer quizás a segmentos más vulnerables. Algo van a hacer porque el poder del Estado siempre es fuerte. El tema es que acá este gobierno decide no utilizarlo. Pero si ahora está diciendo, acá hay una cartelización, vamos a aplicar la ley, yo le digo, las multas a las cuales se pueden exponer son de millones y millones y millones de pesos. Hasta la semana pasada hubo negociaciones entre las prepagas y el gobierno, o actores vinculados al gobierno, donde lo que las prepagas estaban dispuestas y proponían, es decir, yo congelo por tres meses. Lo que aumenté hasta acá, aumenté, congelo por tres meses, pero pedían algo a cambio que no conseguían, y es congelenme todo lo demás. O sea, todo lo que es medicamentos, otras cuestiones vinculadas a la salud. Esto no prosperó. Claro, quieren cazar en el zoológico. ¿Cómo? Quieren cazar en el zoológico. O sea, quieren libre mercado para ellos, que aumentaron brutalmente, y después quieren que les congelen los precios de lo que tienen que pagar. Bueno, está bien. Hay algunas muy poquitas prepagas que han congelado. Yo tengo dos nombres en la cabeza, pero no quiero hacer publicidad. Pero son chiquititas, ¿no? ¿A vos te llegó esa información? Sí, pero las que tienen mayor cantidad de afiliados han sido las más brutales. Y sobre todo esto digo, el aumento en personas mayores, o sea, esa liberación por edad, que las prepagas siempre aumentaron por edad. Cuando las mujeres cumplen 60, después cuando cumplen los hombres 65, bueno, eso se frena en la justicia. Pero de nuevo, es la justicia la que tiene que ir a intervenir en este tipo de situaciones, y no que las prepagas entiendan que no puede haber aumento por edad. Laura, para despedirnos, Andrea no le pone ninguna ficha a la reunión de hoy. Dice que no va a pasar nada. No, no, digo que el resultado es como ella dice, pueden sacar dictámenes, todo, lo que es que al final del camino, en lo que es pragmático, no va a tener ninguna influencia. ¿Qué decís, Laura? Bueno, que hay que conocer un poco la dinámica parlamentaria, ¿no? Porque indudablemente esto es muy cambiante, y si bien hoy estamos viendo que se trata de una sola comisión, que todavía faltan muchos obstáculos para vencer, para llevar el dictamen al recinto, ella podría tener razón. Pero lo cierto es que estamos viendo una ofensiva bastante sólida, que puede terminar eventualmente en un veto presidencial, pero que en definitiva refleja la voluntad de una mayoría opositora que quiere de alguna manera revertir lo que está haciendo este gobierno, que es licuar los haberes jubilatorios para, ¿qué es lo que ha logrado en el primer trimestre de este año, no? A partir de la licuación de las jubilaciones, exhibir superávits gemelos. Esto es lo que la oposición cuestiona, dice, bueno, hay otras formas de llegar a ese superávit, no siempre o no necesariamente a partir de una poda brutal o una caída brutal en los haberes jubilatorios. Eso es lo que se va a discutir hoy. Gracias, Laura, siempre. Muchísimas gracias. Ojalá puedas venir pronto. Un abrazo grande. Andrea también la tengo que despedir, pero me parece siempre tan central tenerla. Es un lujo que haya venido hasta acá porque está muy, pero muy ocupada. Pero es una situación, entiendo que los jubilados siempre han atravesado situaciones límites, pero creo que es una situación más límite que nunca. Yo conté hace un par de semanas que me tocó estar un domingo en la farmacia a la que voy a comprar algo menor y ver un jubilado que lo que es de venta libre, que no tiene descuento y un profeno, no lo podía comprar. Tenía la cuenta para lo que tenía recetado, que era muy poco, o que era gracias a PAMI, y no lo podía comprar. Y el farmacéutico diciéndole me lo pagás después, el farmacéutico del bar. O sea, una situación de mucha humillación. Sí, es muy triste. No, nunca se vio algo como lo que se está viendo hoy. Nunca se vio. Han dejado de tomar los medicamentos que tienen que tomar todos los días, los han dejado de tomar. Esto es una realidad. Yo podría traerte decenas de testimonios, ¿no? Lo que pasa es que es como difícil ver una oposición articulando en contra de estas medidas cuando en realidad son consecuencias de todo el desmanejo de los últimos 20 años. si no querés ir más atrás desde Norma Plá para acá. Entonces, insisto, siempre esta visión es, me cuesta ver siempre a las personas mayores en esta situación de vulnerabilidad, donde después hay que darles, ¿no? Cuando una mano da, la otra recibe, la que recibe está abajo. Entonces, los que venimos atrás decimos, nosotros no queremos envejecer, no queremos llegar a este lugar tan disvalioso. Creo que acá hay que realmente ordenar la situación de una vez por todas y entender que vulnerables también son las personas mayores, no son solo los niños. Gracias, Andrea. A ustedes. Millones de gracias. Me interesa tu opinión sobre esto que estás escuchando y estuviste escuchando, Federico. Bueno, acá hay una cuestión que plantea Andrea que es muy importante porque, de alguna manera, esta oposición, digamos, que está haciendo como una, como que quiere, digamos, plantear una discusión sin tener en cuenta los ingresos, es la misma que en los últimos 20 años se ha negado a discutir la reforma laboral. Y la reforma laboral argentina tiene que ver justamente con cómo se financian las jubilaciones. No es una discusión de cómo se flexibiliza el mercado laboral para que los trabajadores pierdan derechos, sino es una discusión fundamentalmente con cómo se hace un sistema para incorporar mayores trabajadores que hoy están en la informalidad y que permitan solventar los gastos de las jubilaciones. Entonces... Vos escuchaste los números que nos dijo Andrea. Andrea dice que los próximos tampoco van a poder jubilarse solamente dos cada diez. Es que la situación de informalidad en la Argentina es altísima. Hoy es el principal mercado laboral. Entonces, digo, si la misma política que te dice ok, gastemos sin contemplación de los gastos, te dice ok, no hagamos ninguna reforma para incorporar más trabajadores al sistema, o sea, es de una neurosis, digamos, total. Entonces, me parece que, digamos, hay que tener una discusión madura, como la que está pidiendo la sociedad, en torno a cómo efectivamente el gobierno logra que esta situación se dé en el marco, por ejemplo, con algún nivel de control sobre el precio de las obras sociales, de las prepagas, etcétera, al mismo tiempo hay que dar una discusión para que el sistema sea sustentable y eso implica discutir el mercado laboral. Bueno, para eso se necesita también que esté el DNU, ¿no?, para discutirlo, o no, o vos crees que no, que no va a pasar nada cuando se discute el mercado laboral también con lo que plantea Federico que es el tema del sistema de reparto. Sí va a estar probablemente la reforma laboral en toda la ley bases sobre todo se va a meter como para intentar destrabar lo que está trabado en la justicia del DNU. Algunos puntos quizás ahí salen del debate pero que en lo central que tiene que ver con esto que dice Federico es lo que la mayoría dice banquemos esto que tiene que ver con el blanqueo sobre todo de los trabajadores informales que es lo que te podría ayudar a engrosar la masa aportante es esta pirámide que decía Andrea recién muy bien que la parte de abajo se empiece a ensanchar un poco y haya más gente que aporte para el sistema jubilatorio. Bueno, estamos con María Castiglioni también que nos va a ayudar con esos números vamos a volver a poner los números de las prepagas a ver, festejamos que el gobierno como dijo Federico haya...